Yo soy cristiano, y soy tan perfecto cristiano, que me siento sintoísta. No sé exactamente lo que dice, ¿qué es lo que dice? ¿Y por qué no? Todo lo que hace que el sintoísta sea de verdad creyente, lo he de tener yo, sino no soy de verdad creyente, yo lo he de. Todo aquello que tiene de verdad cualquier religión de la superficie es la esencia de la religión, y Cristo no vino a hablar de ninguna religión de la superficie, sino de la esencia de la religión. Por eso el cristianismo es la parada, pero no la digamos. Con cualquier cosa, llamemos a Cristo, y fris el pez, se decían los cristianos, porque lo hacemos en el agua, el pez, y fris, lo que hace que el judaísmo sea judaísmo, es el pez. Esto huele a iniciar y lo viene. Y lo que hace el sintoísta es el pez, es el pez, y el pez es Cristo. Y entonces, ¿qué es Cristo? Si tú entiendes que Cristo es el fundador de una religión, estás diciendo al judío, el fundador de mi religión es el que hace verdadera la tuya. Esto es lo que hay que no la aceptar. Si tú dices que Cristo es el anunciador de la verdad de la religión, le estás diciendo, tú eres judío, y aquello que hace que tú seas judío, ya dijo Cristo que era el amor. Ya dijo Cristo que era el amor. Es diferente. Por lo tanto, le invocas a Cristo como fundador de una religión rival y dices al judío, ¿es tan tonto que aquello que hace que seas judío es totalmente el cristiano? Y no digas de que eres tonto. No sería nada sin el cristiano. El sintoísta, aquello que hace que tú seas buen sintoísta, es decir, eres tonto que lo que hace que tú seas, lo que eres, es otra cosa, que es el cristianismo. Así lo se entiende. Nuevamente, cristianismo, Cristo vino. Y la persona de Jesús es la salvación del hombre, de la cual voy a hablar ahora en ti. Es el cogojo. Y le dice eso a cualquier creyente, mira, aquello que hace que tú tengas una religión es tu caminar sincero hacia Dios. Eso es todo. Y esto es la lucha de Jesús. Que Dios se encarna en el hombre para que el hombre camine hacia Dios. ¿Qué es eso? No, no. Este es Jesús. No, si el judío, en su religión, camina hacia Dios, está haciendo lo que Cristo enseñó. No lo sepa. Y al revés. Y si el cristiano al caminar, camina hacia sí mismo o hacia glorias mundanas, está claro que no es cristiano. No es cristiano. Y es mucho mejor un judío caminando auténticamente porque es cristiano que un cristiano caminando inauténticamente porque no es cristiano. Por eso un cristiano que no es auténtico no es cristiano y por eso un no cristiano que es auténtico es cristiano. Entonces llaman los cristianos anónimos. Bueno, espero que el tema de la religión quede liquidado y digo que ha de quedar liquidado porque el futuro va por aquí. Cada vez queda más claro. Digo que desgraciadamente por un lado uno ve una indiferencia religiosa ¿qué más da? ¿qué más da qué? Pero eso ya lo dejamos. No es el tema. No debe ser el tema. Cada vez es más verdad que las religiones poco a poco se dan cuenta de que ellas mismas, el cristianismo en nuestro caso, son situaciones provisionales. Estamos caminando. ¿A dónde? Al centro. El cristianismo desgraciadamente se está comportando mucho tiempo como cualquier religión de la Tierra. ¿Ves? No es lo que se dice. ¿Ves cómo no es religión? Desgraciadamente el cristianismo se está comportando como cualquier religión de la Tierra y entonces no distancia de otras religiones. Ahora, si el cristianismo camina siguiendo a Cristo y Cristo es el cogollo del hombre que ahora voy a decir, si el cristianismo camina hacia el centro, entonces sí que se da la, digamos, la intuición, la profecía de que el cristiano que de verdad en vez de perderse por la superficie intenta caminar para adentro, levanta un poco los ojos y se encuentra con que también el judío se esfuerza en caminar para adentro y lo ve más cerca en España. Y antes hablábamos los cristianos y los judíos se mataban y ahora sí casi nos damos la mano que está la situación de hoy. Y fíjense que el año 2000 puede ser así la situación. Y no es independentismo, es que, buena señal, el cristiano que estaba tan lejos del judío y el judío tan lejos del cristiano se han pedido hacia el centro y ahora los dos ya se ven cercanos como hermanos. Jesús es un judío, un judío. No es hermano nuestro y hermano de todos nosotros. Estamos cerca del judío. Conviene pues que quede claro el tema religioso para que las religiones de la tierra no nos separen. Han sido objeto de muchas guerras durante muchos siglos las religiones y son responsables de muchos muertos las religiones. Por eso digo no las llamaremos religiones cuando hablamos en serio. La religión es una cosa que no mata. Hombre, por lo menos los matan, pues no es religión. Es que los cristianos matan, 800 años en algún país. Es lo que decían es más, pues no es religión. Será un esfuerzo de religiones y eso está bien. Sí, un esfuerzo sí, pero religión no. Las religiones no matan. El judaísmo mató a Jesús y es que tenía razón. Las religiones no matan, no debían haberlo matado. Como el futuro de lo que va por aquí conviene que tengamos bien claro lo que ya va apareciendo. No se trata de religiones, las religiones matan y son responsables de muchos desastres en la humanidad, las religiones. Pero la religión por el amor no matan, el amor acerca, el amor tira hacia el mundo. Y cada vez el hombre va descubriendo más, sí profundiza, esperamos que sí que esté profundizando, sí profundiza, va viendo más cercanos a lo que antes eran contrarios. No por indiferencia, sino todo lo contrario, y por diferencia, es decir, por amor de verdad, por aquello que atrae de verdad. No porque nos da igual cuanto porque ya sentimos que cantamos juntos y ya ponemos juntos y ya estamos caminando dándonos las manos. Por eso, y por eso hablamos de religiones que matan, que no son religiones y de la única religión que no mata que se llama la religión del amor, que no llamamos religión para que no nos confundamos con las religiones que matan. Pregunta segunda, y el segundo año, y todo esto, que no es fácil de entender todavía. Ustedes fíjense, pongan la lupa esta de la clase de hoy, la hayan viendo revistas, periódicos, y prensa, y televisión con la lupa, y verán como este tema, alguien ha oído campanas, pero sin que se da mal, estamos empezando a caminar para adentro, pero muchos no han entendido de qué va el tema. Pues conmén, lo tengamos que dar de que ahora las religiones nos han desengañado gracias a Dios y buscamos el centro. Lo lograremos con total, pero nos vamos hacia él y la intención es buena. Segundo, ¿cuál es el centro? ¿De qué se trata? Bueno, Dios es amor, es un centro, y la religión, pero un momento, un momento, el que camina no es Dios, el que camina es el hombre y está pintado. Luego, el irse de la periferia hacia adentro es el hombre y el que va. Bien, entonces sí, el amor, la explicación de todas las cosas del centro del universo, la fuerza cohesiva del universo y de la humanidad es el amor que atrae. Porque el universo no se disperse totalmente, es la fuerza centrípeta, centrípeta, el centro que atrae, que es Dios, el amor. El amor siempre une y acerca. El desamor o el odio se para. Bueno, pues, por aquí se para, esto es odio, en realidad, si hay separación, hay odio. El amor acerca siempre. Y entendemos este camino hacia Dios, que es amor. Pero, cuidado, el hombre camina hacia Dios, Dios es amor. Pero nos preguntamos si la religión es el caminar de la superficie al centro, de la dispersión hacia el centro de cohesión que llamamos amor y que es Dios. En cuanto al hombre, antropológicamente, esto que significa, bueno, primero por la figura, una realidad que se ve enseguida. Para el hombre significa que, fíjense bien, que mientras se mueva en la superficie, fíjense que es lo que sale de aquí. Hagan la pregunta. Dios es el centro, ¿verdad? ¿En qué religión se está más cerca de Dios? ¿En el cristianismo, en el judaísmo, en el monstruismo? ¿En qué religión? Equidista. ¿Y el cristianismo? ¿Dónde se la geometría tiene razón? Pues sí. Pues sí. Mira. Es decir, que si la religión es lo que nos separa cristianismo, judaísmo, con el judaísmo, entonces hay que decir que geométricamente el cristianismo está tan lejos o tan cerca de Dios como el judaísmo. Y el cristianismo está tan cerca de Dios como el cintoísmo. Entonces, ¿qué es lo que nos acerca a Dios? La capacidad de alejar Dios de la dispersión, es decir, del sistema religioso organizado. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Porque mientras rodemos por aquí, podemos dar cuatro mil vueltas por segundo y al cabo de mil años estamos a la misma distancia de Dios. Sí, sí. Puedes dar vueltas lo que quieras. Estás a la misma distancia de Dios. Si te mueres por aquí, te volirás de viejo y estarás lejos de Dios igual que el cristianismo. en cualquier religión que es entonces lo que nos acerca al amor cohesivo de toda la humanidad y del cosmos entero. La capacidad de despegarnos de cualquier sistema religioso mundano o tradicional. También del cristianismo que hay que superar cristianamente, evidentemente, y emprender un camino al cielo. Mientras rodemos por aquí, estamos siempre a la misma distancia de Dios. La capacidad, la valentía de abandonar sistemas, sistemas religiosos, iglesias, que llaman hoy, de abandonar sistemas porque no nos sentimos completados ni identificados con ellos. Y emprender el camino hacia adentro es para hacer cosas. Pregunta final de esta primera parte. ¿Y cuándo es que un hombre desde su religión que puede ser peripérica emprende el camino hacia el Códoro? Nos preguntamos, pues, ¿y cómo se hace para desinstalarse de una religión y alcanzar el centro? Cristo lo dijo a la samaritana, lo he invocado que son cuatro veces, porque es uno de los sermones magistrales de la literatura religiosa del mundo. Del mundo. Cristo preparaba las cosas porque las sabía, claro, como Dios que era. Igual, que era un hombre en un oroco muy especial las captaba, sobre todo esta que es muy difícil. Fíjense que el diálogo se hace entre el Señor, digamos, el que venía de aquí y se había colocado en la superficie humana para encontrarnos y conducirnos al Padre, venía del Padre. ¡Gracias! ¡Gracias!